Y en este segundo bloque, mientras seguimos girando por, en este caso, la zona de Congreso, estamos por la avenida Rivadavia, quería preguntarte, Omar, contame un poco de tu vida afuera del micrófono, ¿no? En este ida y vuelta entre Almagro y Córdoba permanentemente, me hablabas de la tos que tenés ahora, me hablabas de lo que vas a hacer en Córdoba cuando llegues. Entre otras cosas, si Dios quiere, ir a... porque he visto médicos, amigos, yo tengo flores de homeópatas, el Tiringo, el Banini, bueno, el médico es conocido por todos los clínicos. Hace 20 días le he hecho una tos, catarro, todo esto, pero no gripe, no fiebre, y no me lo sacan con nada, está bien, yo fumo, pero más allá de siempre he fumado, más allá de eso, y yo sé que vivir es perjudicial para la salud, no fumar, no fumar, vivir es perjudicial para la salud, y que no se debe fumarse, todo, eso lo sé. De todas maneras, voy a recurrir a una amiga que tengo allí en Río Segundo, que es la Angelita, Tantarutí, es maravillosa. Vos vas por un empacho, bueno, da turno, no sé, da turno. ¿Curandera? Tengo muchos mentalistas amigos, Alfredo Alagonia en Mendoza, tengo varios, y queridos además, pero Angelita te ve y te dice tal cosa, y el hígado, y el empacho, y el mal de ojos, y las torceduras, y los nervios encimados, y bueno, y seguramente, es más recetar algo así como, va la quinta y se trae unos ramitos de algo, y todo es este té de ambay, o de lo que sea, y eso te lo quita, yo confío en eso. Ahora, qué lindo que hayas podido combinar esto de ejercer tu profesión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca dejar de lado, creo, es tu lugar en el mundo, ¿no? Río Segundo. Bueno, sin lugar a dudas, y creo que también en Buenos Aires, o sea, Almagro es mi lugar en el mundo. Yo te conocí a vos de muy chico, en el mismo edificio, donde sería muy querido, quiero mucho a tus padres, que siempre nos vemos en el ascensor, es de los pocos barrios de Buenos Aires, y mirá que nos vemos traquinados los barrios, antes más de noche que de día, donde acá vamos con un camino, por ejemplo, a montar el Congreso, todavía quedan algunos restaurantes interesantes, donde se puede degustar a más o menos buen precio, algunas rabas y otras que les pere. Pero yo me acuerdo cuando agarrábamos esta, que es Combate de los Pozos, ¿verdad? Y nos mandábamos al fondo hasta allá, hasta casi, qué sé yo, Parque Patricio, por bajando de Constitución. Había unos lugares que le denominábamos a la mejor usanza de Troilo, Julio Sosa, los Vómitos. Por favor, supongo. Claro. Allí se lastrábamos unas bucecas, mirá el tachero como dice, sí, unas bucecas, unas raviolas, unos pucheros, hermano, misteriosos pucheros, no en forma de... Pero eran poemas. Fue la comida, amigos y vino, ¿hay algo más lindo que eso? No, 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 sí, hay cosas, por ejemplo, por ejemplo, aunque también son perjudiciales para la salud, pero bueno. Pero en aquellos lugares por allá, por donde está la cárcel de Huracán, o más abajo, donde estaba el gasómetro verdadero, en la avenida La Plata, Inclan, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, ¿sabés qué se hacía? ¡Ay, Dios, los gallegos lo que hacían! Y yo, yo que soy de River, estaba con todos unos cuervos, ¿viste? Centenarios. A mí me pasa lo mismo. Una cosa loca, pero qué lindo era salir. Y además no teníamos tanta preocupación porque te afanaran, te golpearan, ese tipo de cosas. Salíamos de noche, vuelta, vuelta, dos, a veces, tres veces por semana. No quedan tantos ahora, pero algunos quedan. Algunos quedan. Algunos, ahí en los barrios, bueno, tenemos a Pascual, que lo defendemos. Sí, sí. Anoche no. Comimos a las noches unos mondongos de esos bien pulsudos, hermosos. Salteños. Suelen, que son pascuanitos, sí. Y sabemos, a veces, comer cordero y a veces comer unos buenos locros. Bueno, pero eso se extraña de Buenos Aires. Ahora está la cocina gourmet, la cocina sofisticada y todo eso. Y esto pasa también en los pueblos. En los pueblos había lugares así. Ahora queda muy poco. Ahora todo es delivery. ¿En tu río segundo qué hay? ¿Cuál es el ícono de tu pueblo? Ahí, pegado al río, está un lugar que todo el mundo conoce, que es el Puente Hotel, donde ahí se comen los mejores cabritos de la mejor zafra de uno de los lugares más importantes para comer cabritos de río, de toda la provincia de Córdoba, pegado a la Ruta 9. Cabritos con puré de calabaza o con puré mixto a la llama, hecho a la llama. Sí, pero porque hay que buscar la época de la zafra. Ahora, ¿no te cansás nunca de ir y volver a Córdoba? Porque vas en la semana... ¿Cómo es tu vida en la semana? Contame esto. Llego el lunes a primera hora, a retiro, y laburo hasta el viernes a la tarde, me voy a Aeroparque, y de Aeroparque llego a Paja Blanca, de Paja Blanca me vine a buscar un remis de unos parientes, y me voy a Río Segundo y empiezo la rutina permanente. Y a veces cuando hay un periodo largo, dice, sí, me lo tomo. Y después el domingo a la noche arranco de nuevo para acá. Y llego a las ocho, a las siete, por ahí, a retiro, estando todo bien. Siempre con un libro bajo el brazo. Con un libro por todos lados. O sea, yo, yo... Entre las tendencias argentinas de este tiempo hay una, que se ha universalizado. La bufanda hecha corbata. Exacto. Ese es un invento argentino que no tiene más de cinco o seis años. La bufanda da vuelta, hecha corbata, no con moño, sino casi con un nudo, ¿no? Exacto. Que pende una sola. Eso no hay en ningún otro lado, ¿no? En el mundo. No hubiera pensado en eso. Y otro invento de estos tiempos, ya que trabajamos tan bien el cuero, y yo tengo varios amigos con el tema del cuero, son los morrales masculinos. Antes había carterita, quedaba medio absurdo, un tipo con una carterita, parecía carterita a los lecheros, todo eso, y los bolsos eran para las minas. Sigue habiendo espléndidos bolsos y todo, pero ahora la mayoría de los que laburamos en esto y en otros menesteres andan con morrales. Esta es otra tendencia de este tiempo. Y yo no solo llevo libros, llevo de todo. De todo, pero libros siempre hay. Sí, sí, sí. Y voy a aprovechar para dejarte un libro mío, al menos que funcionó y funciona aún, que lo editó Planeta y que es una selección de poesía popular argentina. Y después te voy a dar unas maquetas, pero después te cuento el tema de las canciones, porque estamos componiendo mucho. Y que es La Tierra Canta. Y no sé si, nunca lo hice en el asiento de atrás de un taxi, pero puedo hacerle un poema dedicado. ¿Cómo se llama el señor que... el taximetrero? Porque no, no, no... Miguel, Miguelito. María Elena Walsh le dedicó un poema que no lo tengo a mano, pero que es maravilloso. Gracias por llevarnos a girar en la falda por la urbe y de paso relojearnos casi psicoanalíticamente por el espejito retrovisor. Por ahí va el poema de María Elena. Escúchame, vamos a hacer una pausa, pero me quiero ir a esta pausa, que me leas algo de este libro. Léeme lo que quieras. Sí, 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 acá te lo encuentro. Ya. Tiene que ver con Armando, con Hamlet y Macintana. Yo siempre los nombro los dos, porque siempre estuvieron conmigo los dos, y yo con ellos. Y aprendí mucho de ellos, estos enormes poetas. Hay un poema que se llama Gente, y dice, hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Qué bárbaro. Pause y ya volvemos con Omar, se la suena. ¡Gracias! ¡Gracias!